Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Fuerza 4T, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y sentenció a Carlos Ailas de Gortari, a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, a estos personajes corruptos que una y otra vez quisieron bloquear el camino de la 4T y que vendieron a nuestro país a manos extranjeras, y es que el día de hoy el presidente le hizo un llamado a todas y a todos los mexicanos para que podamos votar en la próxima consulta popular para enjuiciar a estos ratas y mezquinos, y es que al final en nuestras manos está el futuro de nuestro país, al respecto el presidente hizo fuertes revelaciones, y es que dio a conocer por qué se está juzgando a cada uno de ellos, y es que hay muchos datos contundentes que nos hacen al final recordar que ellos tienen que estar el resto de su vida tras las rejas, pero que es lo que está pasando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita, y ahora si, pasemos a la información, y es que familia, estamos a unas cuantas semanas de que se realice esta histórica consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la república, y debemos estar orgullosos porque este es un triunfo de todas y todos los mexicanos, porque tenemos en nuestras manos el futuro del comandante Borolas, de Carlos A. Gortari y de Enrique Peña Nieto, tristemente hay personajes que están haciendo todo lo posible para que esta consulta popular no se realice, entre ellos Lencho Córdoba y este personaje innombrable de Luis Carlos Ugalde, que en el 2006 fue presidente del Instituto Federal Electoral y permitió uno de los fraudes más grandes en la historia de nuestra incipiente democracia, cuando el comandante Borolas le robó las elecciones a López Obrador, y aquí tenemos lo que opina este personaje de esta consulta popular, la mal llamada consulta popular para enjuiciar a expresidentes que se celebrará en agosto próximo y es innecesaria para que el gobierno cumpla su obligación constitucional para denunciar el delito cuando cuenta con indicios, y es que él dice familia que esta consulta es innecesaria y que solamente es tirar el dinero, pero aquí les voy a decir una de las razones del por qué se tuvo que realizar esta consulta, y es que al final la oposición y todos estos personajes estarían haciendo de las suyas, martirizándose y diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador los está persiguiendo políticamente porque pues tiene cosas en su contra, es por ello que fue la mejor decisión realizar esta consulta popular, una decisión política que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha comentado en la mañanera y que el día de hoy lo vuelve a refrendar, llamando a todas y todos los mexicanos a participar en esta consulta popular histórica, y sobre todo mandándole un mensaje al Instituto Nacional Electoral, y es que Lencho Córdoba y Ciro Murayama están chillando y están diciendo que no tienen dinero para realizar esta consulta, pues el día de hoy el presidente de manera contundente les mandó un fuerte mensaje y les dijo que se amarren los pantalones, que gasten menos y que todo esto se va a ver en la reforma electoral que se está planteando por la 4T, pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. La austeridad, qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes, pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía, era un gobierno rico con pueblo pobre, los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo, sueldos elevadísimos, ya hablamos ayer del avión presidencial, que no se puede vender porque es demasiado lujoso toda la parafernalia del poder, el Estado Mayor Presidencial, 8 mil elementos para cuidar al presidente. Todas esas extravagantes terminaron y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte, estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan. Antes, lo explicaba yo hace unos días, el gran negocio era el robo. Pues ahí está, Fabián, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo maneja todo este tema de los robos, de cómo se gastaban el dinero y que hoy se tiene que aplicar la austeridad republicana. El mismo presidente le pegó un cachetadón guajolotero a sus sucesores, a sus antecesores, perdón, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Carlos Aguilar de Gortari y a todos ellos y es que hay muchísimas razones para juzgar a los expresidentes y aquí tenemos la nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso sus razones por las que sus antecesores deberían ser juzgados de un juicio penal, aunque recordó que desde que tomó posesión del cargo, fijó su postura de no participar en la consulta planteada para el primero de agosto, pero tampoco quería pasar a la historia como una tapadera al carguete o cualquier otro pseudónimo. En la conferencia, el titular del Ejecutivo consideró que el expresidente Carlos Aguilar de Gortari debería ser juzgado por entregar los bienes de la nación a particulares. Es el periodo considerado como la privatización de empresas del país. Al exmandatario Ernesto Zedillo por la deuda privada en unos cuantos, el episodio mejor conocido como fue a prueba al presidente Vicente Fulquezada por traición a la patria, ya que el panista confesó que cargó los dados para imponer a Felipe Calderón en un atentado a la democracia. Luego dijo que Felipe Calderón debería ser enjuiciado porque desató la guerra contra el crimen sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Y es que al final, familia, pues es completamente cierto. Y al expresidente Enrique Peña Nieto dijo que sería juzgado por los actos evidentes de corrupción. Ahí está el testigo protegido, el que estaba como director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero escuchemos qué fue lo que dijo López Obrador en este mensaje que sin lugar a dudas pues está dándole la vuelta a las redes sociales y es al final de gran relevancia. Veamos el video. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Cedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Habían instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos. Los niveles de letalidad en enfrentamientos. Dos años de Calderón en enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos y sobre todo el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué enjuiciar a Peña Nieto? Por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando de que por órdenes superiores para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto. Esto no arruina el país. El que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente. Concuerdo completamente. Triste que por decisiones de unos cuantos nuestro país haya perdido toda esa grandeza que hayan entregado nuestros recursos naturales para que unos cuantos lo aprovecharan. Y creo que esta vez, esta consulta popular, pues es un buen ejercicio para que todas y todos los mexicanos demostremos nuestro enojo y que se haga justicia de una vez por todas. Simplemente veamos esta encuesta que se realizó por parte del economista. Se debe juzgar a los expresidentes Aila Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Y vean ustedes, el 80%, más del 80% está de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes. El 10% está en desacuerdo y el 8.5% simplemente dijo que no sabía, pero es clara la tendencia. Y aquí, familia, lo que debemos también nosotros de buscar es de que la historia no se repita. Sí juzgar a los expresidentes, pero tomar en nuestras manos el rumbo de nuestra nación, el rumbo de nuestro país. Y eso es lo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado buscando. Hay que participar porque también recuerden que ahí hay un entramaje legal con esta consulta popular que tiene que acudir más del 30% de la población para que tenga, es más de la participación de la lista nominal para que sea vinculante. Entonces tenemos que salir todos los mexicanos, familia, amigos, compañeros. Hay que correr la voz, pero no hay que dejar que esos personajes se salgan con la suya. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!